Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. Luego de que Ingrid Mendoza, viuda de Reynaldo Párez, fuera anunciada como la compañera de boleta presidencial, el candidato por la fuerza del pueblo y el expresidente Leonel Fernández, el comunicador Hansi García, aseguró que esta no suma nada políticamente. Yo no tengo dudas de que ella pueda ser una buena compañera de boleta. Yo lo que me pregunto es, ¿qué persigue Leonel Fernández con que Doña Ingrid sea su compañera de boleta? Ella no le suma nada porque la estructura de Reynaldo Párez Pérez, que era la más fuerte en el distrito, con su fallecimiento, esa estructura se disolvió, expresó García. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.